¿Tenemos público latino esta noche? ¿Sí? ¿Algún público peruano? Bueno De lo que fue en los años 60 ¿Ok? ¿Qué tal la triste? Ok, vamos Jamás podré olvidar La noche en que te vence Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que le crees Tú fuiste buena alberta Que yo así te amo a jamás Esta sonrisa que pasa a mí Es el tiempo que le crees No sé por qué Trabajo de mí Porque me lo lloré Cuando te conocí Tú fuiste buena para mí El mundo mira y mira Y cuando me despegaste Entonces tú sabrás La vida es un sueño El día de verdad Si ya saben ya De lo que fue en esta parte Jamás podré olvidar La noche en que te vence Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que le crees No sé por qué Tan fácil de decir Porque mi vida es un sueño Es el tiempo que le crees Si no me das para mí El mundo mira y mira Y cuando me despegaste Es el tiempo que le crees Entonces tú sabrás Trabajo de mí Y cuando me despegaste Y cuando me despegaste Es el tiempo que le crees Es el tiempo que le crees Es el tiempo que le crees Es el tiempo que le crees